Bien, pues les dijimos que les tenemos una sorpresita y la sorpresa es simplemente que les vamos a una probadita nada más con el maestro Roberto Arrosillo Sánchez de algo que él precisamente va a presentar junto con el maestro Gilberto Molina Hernández, dos guitarristas clásicos guanajuatenses sonido, tiempo y espacio en este recital que será el próximo día 27 de febrero, miércoles 7 de la noche en Teatrofilia, Corral de Comedios, ahí en Benito Juárez 419, me costó mucho trabajo escribirlo y me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, ¿cómo se llama esta interpretación? Es un fragmento, ¿eh? Es el Risbello con T, o el Despertar Contigo de Roberto Fabria Bien, pues vamos a escucharlo y adelante ¿Cómo se llama esta interpretación? Es un fragmento, ¿cómo se llama esta interpretación? Es un fragmento, ¿cómo se llama esta interpretación? ¿Cómo se llama esta interpretación? Es un fragmento, ¿cómo se llama esta interpretación? probadita y te mandan saludarse Houston Carmen Herrera te mando un saludo gracias por esta es una probadita de lo que ustedes van a poder escuchar disfrutar ahí en Teatro Filia Corral de Comedia, se acaban de escuchar ustedes esta interpretación de Roberto Fabri en las manos, en ejecución de Roberto Rocío Sánchez y que también tendrás tú la oportunidad de disfrutar la música con el maestro Gilberto Molina Hernández, dos guanajuatenses dos virtuosos de la guitarra clásica en sonido, tiempo y espacio promovido por el Seminario de Cultura Mexicana con responsabilidad Celaya así es que miércoles 27 de febrero 7 de la noche, Teatro Filia Corral de Comedias ahí en Benito Juárez 419 maestros, muchas gracias gracias a todo el Seminario de Cultura gracias a nuestros amigos y no se lo pierdan gracias, informó Eugenio Avesquita